Bueno vecinos, seguimos aquí con las transmisiones ya con la limpieza pública aquí en nuestro distrito de San Luis. Ya desde las 6 de la mañana están trabajando nuestros amigos de áreas verdes y limpieza pública. Como vemos, ya estamos ya en la avenida Riola. Estamos aquí ya, como vemos, horas anteriores de la mañana. Todo esto está hecho en basural, la cual ya los trabajadores están ya poco a poco solucionando este problema que es de la basura. También la avenida Riola, todo, como vemos en imágenes, lo de al frente ya se ha limpiado la mayor parte y van a seguir con las siguientes avenidas y los siguientes puntos de acumulación de basura. Y estamos aquí también ya en el trébol, al costado de la base de serenazgo. Estamos aquí ya con el personal de áreas verdes y limpieza pública ya haciendo su labor desde las 6 de la mañana. Liderado por nuestro alcalde, Ricardo Pérez. Que una de sus prioridades es la limpieza y tener nuestro distrito seguro y limpio. Como vemos ya, los trabajadores están aquí. Recordándoles que están desde las 6 de la mañana de este gran inicio de año de 2023. Como sabemos horas anteriores de la mañana, esto estaba hecho en basural y ahora ya está más limpio. Posteriormente estará sin basura para el querido distrito. Juntamente también comentándoles que nuestro alcalde, Ricardo Pérez, ha proporcionado desayuno a cada uno de ellos. Bueno, seguiremos transmitiendo en breve momento.